En este momento a la municipalidad hay un reclamo de parte de los proveedores y de parte de distintas áreas cercanas a los 50 millones de pesos. Esta deuda va a ser toda auditada, va a ser toda estudiada y analizada para ver de qué manera cuál se va a aceptar, cuál es la deuda que vamos a tener que pagar durante el transcurso de esta gestión. Esa deuda, una vez determinada, se irá a ser un pago paulatino con una programación en base a las posibilidades financieras y en base a las prioridades que vayan surgiendo en cada área. La deuda que está ronda aproximadamente los 50 millones de pesos. Hay reclamos de distintos sectores, algunos de ellos son proveedores. Hay proveedores que están apareciendo sin ningún tipo de deuda registrada a solicitar el pago o el reconocimiento de esa deuda. Todo eso está bajo gestión, está bajo análisis para ver y determinar si realmente esa deuda existe o no existe y ver en el caso de que existe y que esté registrada la forma de pagarla. Obviamente ese tiempo que estuve previo a la fecha de asunción trabajando acá, recién me pude empezar a armar de la papelería a partir de 11 de diciembre y luego de ese 11 de diciembre que se trató de hacer un relevamiento de la deuda registrada, tras esa fecha siguieron apareciendo proveedores que vienen, se presentan, quieren hablar con el intendente, conmigo, con la contadora, donde le vienen a reclamar una deuda que no está registrada. Por trabajos hechos, servicios prestados, ese tipo de cosas es lo que está bajo análisis, todo ese tipo, para ver realmente qué deuda hay que reconocer por parte de la municipalidad y cuál no.